Tener en cuenta algunas recomendaciones durante este fin de semana, mi compañera Angélica Trejos ha preparado el siguiente informe. A lista del paraguas porque el fin de semana estará pasado por lluvias. La alerta de los organismos de socorro está dada en todo el Valle del Cauca, pero hay especial atención en el centro y sur del departamento. Tener especialmente cuidado con la cuenca del río Guadalajara de Uga. Se aproximan, según el IDEAN, unas lluvias y la idea es que este municipio se encuentre en alerta, muy pendiente. Los fuertes aguaceros ya han generado algunas afectaciones. En Pradera específicamente, llovió en los últimos días fuerte, causó la creciente del río y esto causó que dos veredas que se comunican, entre ellas Bolo Negro, el río se haya llevado un puente artesanal hecho por la misma comunidad. Entre las recomendaciones también está. Realizar limpieza de techos, canales bajantes y sumideros. Evitar realizar actividades deportivas al aire libre. Buscar un refugio seguro. Estar atento a la información sobre el estado de las vías. No visitar fuentes hídricas. Si el río comienza a cambiar de color, debemos retirarnos de inmediato. Para evitar descargas eléctricas, ubíquese en zonas cerradas, nunca debajo de los árboles. Y aunque desde junio el IDEAN viene informando que todas las condiciones de este fenómeno se encuentran presentes, hoy se cumplen estos criterios para dar finalmente su declaratoria como la anomalía en la temperatura del Océano Pacífico. Es la información desde el sur de Cali, Camila Olalla para Telepacífico Noticias, La Región, todos los días. ¡Gracias!